¡Suscríbete! ¿Dónde estás? ¡Hola! Nos están grabando desde el cielo, ya parecemos argentinos, que llueven, instalen, porque creen que Dios les está tomando fuego. ¡Oigan! ¡Ay, qué chiste! No es cierto, no es atacar a los argentinos, pero son chistes. Son chistes como los que hacen de Guasave. ¡Ándale! De los españoles y de todos lados. Todos esos chistes. Oye, esta gente que está aquí en el estuizo, ¿puede callar, por favor, Enrique y tú, Kunlo Becker? ¡Oigan! ¡Tenemos un programa muy, muy! Ahora sí, de verdad. Hemos perseguido a esta mujer. Bueno, peor que si fuéramos, no sé, secuestradores. No, sí, no, cállate. Un saludo, pero no. De verdad. Oigan, una súper actriz, una señorona que tiene, que nos, la queríamos, queríamos pasar un tiempo con ella y entrevistarla y a ver si nos compartía estar en su casa, que gracias a Dios lo logramos, muchas gracias. Porque tiene algo, además de ser muy buena actriz, tiene algo, tiene, ¿qué tiene? Es un misterio. Es una mujer que, la verdad, no comparte su vida con cualquiera. Y no porque, porque no quiera ni por sagrado ni por nada, sino porque ella es muy especial. Ella es la gran actriz. La señora Diana Bracho. Diana, I love you. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa y pues se las abrimos a ustedes. Gracias a Dios. A veces cuando me preguntan que si a quién considero, este, gran actriz y siempre se me cae la boca de orgullo de decir que a esta mujer, porque la adoro, porque la conozco, por eso la adoro, porque trabajamos, tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en esa novela que se llama Retrato. ¿Te acuerdas? Diana, cuántos recuerdos. Sí, Yolanda, no, no escondas la realidad. Fuiste mi hija, ¿qué más? A ver. Pero tú me regalaste. Bueno, no hay que recordar los momentos cuando. Pero tú me regalaste y yo salí igual de canija que tú en el personaje. ¿Te acuerdas? Qué hermosa novela. A mí me encantó, fue maravillosa. Trabajar contigo fue rico. Te regañaba yo, bueno, ahí, pero nos divertíamos mucho. ¿A qué lo regañamos? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Dilo, dilo, Diana, pues ya pasó. No, porque yo creo que es una extraordinaria actriz. Creo que tiene dotes maravillosas. Es una chava con intensidad, con un mundo interior, con una proyección padre. De repente es medio flojilla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es tú. No, es con la pura mirada. Ya te comprendí. Dije, ¡ay, te va a enojar conmigo! Oye, pero ¿sabes por qué hacía yo eso? Porque te adoro. Sí, mucho. Porque la gente que no me importa, digo, ¡ay, bueno, no estudió! No estudió, bueno, qué flojera, ¿no? Tengo que trabajar con alguien que no estudió, ¿no? Pero alguien que me importa, digo, muchas gracias. ¿Tienes mucho? ¡Órale, órale, venga para acá! ¡Sácalo! ¡Sácalo todo eso! Fíjate que hicimos unas escenas bien bonitas, muy importantes. Yo creo que de las más padres que he hecho en mi vida, ¿eh? Contigo, sí, ¿no? Yo una hija ilegítima. ¡Qué horror, tía! Y mira, nadie más tiene por qué saberlo. Cálmate más. Ella me mintió todos estos años. Me hizo creer que era su hija para manipularme, tía. ¿Sabes qué? Me lo pagaron muy caro. No, no te atormentes, Silvira. Ya. ¿Tú sabes quién fue mi mamá? Tú te vas a la tele, ¿te gusta? Fíjate que siempre cuando me veo, me veo un poco como tarea. Porque me da pavor verme, ¿no? No me gusta. Y este... no me gusta, sobre todo cuando está uno grabando, estarte viendo. Porque haces juicios siempre superficiales. ¡Ay! Ya se me colgó el cachete. ¡Híjole, qué arrugada estoy! Digo que son juicios injustos porque realmente yo lo que quiero es ser actriz, ¿no? Este, bueno, cuando era joven decía, quiero ser actriz, no quiero ser bonita. Ahora quiero ser bonito y ahora cuando no soy tanto... ¡Ay, cállate, por favor! No, no, no. Pero diga muy guapo. No me quiero preocupar por cosas que no tienen que ver con mi trabajo. Que son como superficiales. Entonces, cuando uno se ve, pues siempre somos como muy autocríticos, ¿no? ¿A quién ves tú que dices, no puede ser, qué ganas de haber hecho yo esta película, qué ganas de haber hecho esto, que se te caiga la baba por su actuación? ¿Qué película has visto, qué obra de teatro, suponiendo? ¡Híjole, pues... ¿Por qué muchas? Sí, muchas. Sí, me cuesta mucho trabajo, fíjate, cuando me dicen, a ver, ¿a quién admiro? Admiro a mucha gente, pero siempre que me dicen... No, ¿qué admires? Un personaje, ¿qué digas? Yo, ajá, me hubiera encantado hacerlo. Qué bárbaro, qué envidia de la buena me da que esta mujer esté disfrutando este momento. Este... tal vez Virginia Woolf, en las horas. Pero, por ejemplo, Montserrat, Montserrat le hubiera gustado ser Linda Blair, en el extorsista. ¡Ja, ja! ¡Es broma! ¿Cómo se llama esa señorita? Esa señorita bigotona se llama Blanche. Oh, mamá, ¿cómo crees que eres? ¿Eres exigente? ¿Eres estricta? ¿Cómo eres? Porque te... parece que sí eres muy estricta. Hijo, no. No, 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 no. Soy el barco, pero el barco, el barco. No. No, sí. ¿Sí? Sí. Totalmente barco y con la nieta igual, la verdad. Con la nieta comprendo que eres una súper consentidora, pero, por ejemplo, a tu hija si un día llegó, jarra, ¿qué le dijiste? No, no, fíjate que no, 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 no. Cuando tenía seis años, un día se puso un cohete tremendo, el día de su cumpleaños. Entonces, estaba en el Zócalo de Coyoacán con sus amigos, sentada en el cofre de un coche, con el cigarro, platicando así, ¿no?, de la vida. Y me la agarré, entonces, para no humillarla con sus amigos, le dije, vámonos a la casa, me la traje, y les puse una regañada a ella y a las amigas, pero punto. Y les dije a las amigas, se quedan a dormir porque me da pena con sus papás que lo hacían así. No, hombre, apestaban a Ginebra, las pobres. Y este... y no. ¿Entonces nunca te pusiste una borrachera de esas buenas? Ay, fíjate que no, no. Le he tenido toda la vida pavor al alcohol. Tampoco fumas, ¿verdad? No, no. ¿Qué haces? ¿Qué tienes de malo, Diana Bracho? Mucho, pero no te lo voy a contar. ¿Qué tienes de malo? Dime. No, pues seguramente miles de cosas, pero las adicciones como que me dan miedo, como que soy una persona muy independiente, y desde niñita, porque tuve una infancia muy dura, como desde niñita aprendí, no puedo depender de nada ni de nadie. Qué horror, ¿no? Porque es una soberbia finalmente, pero... ¿Pero tu fase fue dura o fue especial? Ahorita, ¿cómo la tomas? Las dos cosas. Pero no le agradeces lo especial, digo, por ejemplo, eso que... que bueno, lo que tú quieras contar, sigues contando. No, ahora digo, qué maravilla, porque creo que muchas veces tener una infancia o una juventud poco convencional te da como muchos instrumentos para vivir de otra manera. Y a mí haber vivido una infancia muy, muy dura y muy difícil me hizo una persona muy abierta, muy tolerante y como poco convencional, la verdad, porque todo el mundo cree que soy así como muy cuadrada, pero en realidad no. Soy una persona muy libre, muy abierta, muy abierta a ideas, pues a todo, ¿no? Contándome lo que me quieras contar de un recuerdo de tu infancia, si lo quieres compartir. ¿Algún recuerdín por ahí? ¿Por qué fue dura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están diciéndome? No, mira, este... ¿qué te diré? Pues tengo recuerdos como medio de soledad, ¿no? Cosas así, este... Pero finalmente, ¿sabes qué es lo más padre? Que no tengo ninguna amargura. Soy la persona menos envidiosa y menos amargada del mundo. Y creo que eso es lo que me ha permitido como... como siempre estar abierta a cosas nuevas, nunca pensar que ya llegué a algún lado, ¿no? Sí, siempre ha sido muy... No, siempre... Soy una persona que tengo mucho que caminar, tengo mucho que aprender, me encanta la gente joven. Nunca tengo esa bronca de que, ay, los actores jóvenes nos están desplazando. No, no es cierto. Cada quien tiene un lugar. Yo tengo un lugar que es mi metro cuadrado en el mundo, ¿no? Y ese metro cuadrado es el que quiero tener bien y no envidio el de nadie más, ni ando viendo por qué le tocó más a aquella o a la otra. Y creo que todo eso viene de haber vivido muy sola, de haber tenido que forjar una vida, de haber tenido que conseguir una beca para irme a estudiar a Nueva York. Todo el mundo cree, ay, Diana, la hijita de papá que la mandaron a Nueva York, ¿no? No. Yo me fui con una beca. Y allá trabajé para sostener a mi padre. ¿De qué trabajaste primero? Uy, de todo. A ver, ¿de qué? A ver. Yo estudiaba filosofía. ¿De otra empresa? No. ¡Ah! Yo no. Toda chiqui, pepi, que bueno. Pues, ¿trabajaste? ¿En esto? No. No, era yo mesera en la universidad, pero me corrieron, me corrieron. Fue humillante. Oigan. Cari, cari, cari. Angie Cano, de Monclova, Coahuila. Te mando un beso, mil gracias por escribirnos y vean, me mandó esta pulserita de... Bueno, es una pulsera y un collar de corazoncitos. Le mandó otra a Marilé y otra a Yolanda. Lo que pasa es que la traigo aquí con una de ojos. Ah, sí, aquí está. Que me regaló Verónica Castro en Año Nuevo, que para el mal de ojo, que le ha regalado a mucha gente de Acapulco. Un beso, saludos a la gente de Acapulco con las que estuvimos, del restaurancito ese tan rico allá con Verónica y a toda la gente, ¿ok? Bueno, acá es para Marilé y esta es para Yolanda. ¿Y qué creen que dice aquí? La consentí. Gracias. Ah, ella es la, además, espérate, tiene un club, tiene un club tuyo, es la presidenta del club. ¡Órale! ¡Órale! Se llama Yolanda Desmadre el club. ¡Qué raro! ¿Por qué le pones así, Reina? Yolanda Desmadre. Muchísimas gracias, Reina. Voy a botar aquí las pulseras y también quiero agradecer esta alcancilla que me mandaron. Ay, eso me encantó porque hace muy... Hazle, apechúrralo. ¡Qué bonita! La pata. ¿Qué tal? Aquí pizca, mira. Ay, está divina, ¿para qué ahorres, Jolanda? Ay, oigan, ¿pero qué le he hecho? ¿Lin me han pagado? Unos dólares se te van a mandar de allá de la calle, de todo el culiacán. Bueno, no me pones los perros, desgraciados. Oigan, tenemos mucho que platicar con Diana Bracho, así que ya mejor nos callamos aquí y nos vamos a ver. ¿Ok? Ay, extraño a mi abaca que hace... Bueno, Diana Bracho. Y te hubiera gustado que te la regalaran. A ver, ¿dónde la metes en tu departamento a la vaca? Yo te quiero ver ahí en el balcón con la vaca. Pues oye, es capaz. No, está cañón, está cañón. No, pues no se podía. Bueno, pero un beso, Diana Bracho. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Reina. Ay, perdón, se me... ¿No harías? Pues, por ejemplo, no sé, si no hubiera sido actriz, este, igual dices, bueno, nunca hubiera sido doctora porque me da miedo la sangre o... O nunca hubiera sido, este, crimineza, cosas del CEMEFO. Ah, funcionaria pública. No, toda la razón. Política, no, nunca hubiera sido política. ¿Tú vas al súper? Hace mucho que no. Bueno, acabo de ir el sábado, pero yo, a mí me encantaba vivir, vivir todo. O sea, vivir todo, ¿no? Y por eso vivo en Coyoacán, porque es un lugar donde puedes salir a la calle, donde conoces a la gente, hay miles de tienditas, este, no me gusta vivir como apartada. ¿Tú, cuánto fue la última vez que lloraste? Hace media hora, no, no es cierto. ¿En serio? Gracias. Sí, es en serio, pero vamos a ver. ¿La última vez que lloré? No, pues que será como una semana. ¡Gracias! 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 Y cuando lloras aquí en tu casa, te metes al baño. ¿Sí? ¿Nos perdió la costumbre? No. ¿Y ahí lloras mejor? Sí, como más a gusto. Para mí es algo muy íntimo, ¿no? Llorar. Total. ¿Quién te conoce perfectamente bien? ¿A quién? ¿Existe esa persona que le cuentes lo más íntimo de ti? Y así le hagas todo, así de casi, casi, no sé, tengo una almorrana o no sé, perdón, lo que sea. Bueno, eso se lo cuenta mi productólogo. No, pero que tengas así toda la confianza, así de que le digas todo, lo más íntimo de tus entrañas. Pues yo creo que mi marido, fíjate, es como la persona a la que más confía, pero yo creo que siempre hay algo... ¿Platicas contigo misma? Mucho. ¿Qué lugar, de todos los lugares donde has estado, ha sido así como un lugar muy especial, que te dé, que te da mucha alegría con nostalgia? Porque sí puede haber un lugar que te da alegría con nostalgia, que estás de acuerdo, un momento. Híjole. Llévame. Pues... Ay, fíjate que no sabría decirte. Nueva York. Nueva York. Nueva York. Hace cuenta que te estás muriendo en este instante. ¿No? No soy superstición. Ajá, sí. Te estás muriendo en este instante. ¿Qué te gustaría ver en ese momento? ¿Cómo se dice que estés estirando la pata? ¿Ensirando la pata? A mis seres queridos. Sí. Ay, quieres atar a la bola. ¿Eh? Ay, quieres atar a la... Sí, sí. ¿Qué es lo más feo que han visto tus ojos? Ay, qué horror. Oye, el empleado y cobió un atropellado. Ay, no, qué horror. Te lo enseñamos a la jefe. Ven, por favor. No, qué horror. Pues algo así también, fíjate. Este... La muerte. La muerte. O sea, ver la muerte en el rostro de una persona que está muriendo. Bueno, más que feo, es como... Híjole. Pues acá, pues... Sí, está genial. ¿Tú dices... ¿Tú cuándo te enojas? ¿Dices malas palabras o no? De repente, sí. ¿Cuándo te sale más padre? ¿Padre, padre? ¿Así, padre? Este... Pues cabrón, por ejemplo. Ay, cabrón, a mí me encanta. Fíjate que mi tía Andrea Palma, que era... Bueno, muchos de ustedes no la conocen porque tiene un público muy joven, ¿no? Pero Andrea Palma fue una señora actriz famosísima en México, importantísima, divina, divina. Una mujer súper especial, súper independiente, adelantada a su época. La primera mujer que usó pantalones en México, la primera que fumó en la calle, la primera que manejó su propio coche, la primera que no usó brasier. Realmente... No, guau, 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 de veras, ¿eh? La más rebelde. Pero al mismo tiempo... Sí, la más rebelde. Pero al mismo tiempo era una señora, una señora, una señora, una señora, ¿no, no, no? Súper actriz. No, y súper actriz. Y además toda la gente que la conoció, bueno, la idolatraba y doña Andrea, doña Andrea. Tenía un vocabulario, no, 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 lo más florido que he oído en mi vida. Decía todas, en una época en que las mujeres no decían ni idiota, ¿no? Porque ya decir idiota eres espantoso, ¿verdad? Esta es mi nieta, mi nieta chiquitita. Nada más para que vean cómo nos queremos, porque... Mira la carita. Y ahorita está así, mira. Ahorita está así mi nieta. Qué hermosa. Es una lindurita, se llama Julia. ¿Cuántos años tiene? Tres años. Tiene tres años apenas Julia. Ahora, enséñame a tu papá. Te voy a enseñar a mi hija, que está aquí más a la mano. Ok. Es una preciosidad. Andrea. Es una canija, te mando un beso. Bueno, mi papá, este, la única actuación que hizo, porque él era director de cine, pero lo invitaron de actor, entonces por eso está disfrazado, no creen que andaba así. Pero esto fue poco antes de morir, entonces es la última foto de mi papi. Bueno, por favor, enséñame a este hombre, que lo adoro. Sí, al Julio. Este es Julio Bracho, mi sobrino adorado, que es hijo de mi hermano. Ahorita les enseño una foto de mi hermano, para que vean también qué cuero de hombre era mi hermano. Es un cuero con esa voz que tienes de sexy. Ya no sé si tienes la voz sexy o desde tanto cigarro, compadre, ¿eh? Aquí está tu marido. Sí, que él nunca lo enseño porque es muy tímido, pero bueno, se los voy a enseñar. No me la quité para verlo bien. Es Dolores del Río, sí. Es Dolores del Río a los 15 años. Dolores del Río era prima hermana de mi papá. No me digas. Sí. Es una foto inédita, porque esa foto en ningún libro ni nada aparece. Es un tesorito ahí que tengo. Guau, qué bonita foto. Es padre, ¿no? Muy padre. Yo no sabía el parentesco. Mira, con razón el derroche de talento. Mira, este póster me encanta, se lo pintó mi marido. Es el póster que es la copia exacta de las dos Fridas de Frida Kahlo, donde Mari Carmen Farías, una actriz, representó a la Frida indígena y yo representé a la Frida europea. ¿Este lo hizo tu marido? Este lo hizo mi marido. Es una reproducción del cuadro original. Y lo hizo y de ahí sacó un póster. Está precioso. Y ese cuadrito me fascina, también lo hizo mi marido. Y está sacado, se los voy a enseñar, porque es padrísimo. Hay una foto muy famosa de Frida Kahlo, a los 18 años. Entonces, sobre esa foto, él pintó, él lo pintó, hizo un cuadro sobre la foto y le puso mi cara. Señores, señoras, niños, todo. Que la marihuana pueda ayudar a prevenir la epilepsia. Dice, un componente... ¡Uy, yo te hubiera dicho que nunca le va a dar epilepsia! Yo, un cuadro, digo... ¡Nunca! Sí, pero Reina, ¿de aquí a qué viene? Le dices, Reinito, tráeme mi suéter que dejé en el banquito. Y te traen la grabadora. O sea, bueno. Dice, un componente de la planta canadí sativa, popularmente conocida como marihuana, puede ayudar... ¡Ya! ¿Me estás haciendo que me trabe? ¿Me riñó? Puede ayudar a prevenir los ataques epilépticos. Según investigadores alemanes del Instituto Max Planck de Múnich, algunos componentes químicos naturales del cerebro, muy parecidos a extractos provenientes de dicha planta, tienen la virtud de interrumpir el proceso que conduce a los ataques. Los científicos calificaron su hallazgo como un paso terapéutico prometedor en la búsqueda de un fármaco contra la epilepsia, aunque sus estudios realizados con ratones deben aún confirmarse con seres humanos. ¡Chido! ¡Chido! ¿Se me tomaron los hot cakes? ¡Ay, hola! Hazme cuenta que soy bueno. Bueno, qué buena que soy. Ahí en la condesa. ¡Oigan! ¡Un saludo a toda la raza! Ya, vámonos con Diana Bracho. Hay que disfrutar de la vida. Oigan, Diana Bracho, Diana Bracho nos platicó algo en este bloque también, hablando de... Hay que disfrutar todo. Que disfrutó la vida de repente. No, Diana, Diana es una señorona, de verdad, Diana. ¡Wow! Muchísimas gracias. Su casa tiene un calor de hogar, tiene un... Se nota que la vive, su perrito, todo está así como... ¡Ay, me sentí muy a gusto! No me quería ir, estaba yo muy a gusto. A ver qué nos pasa eso en las entrevistas. Vamos a entrevistar a alguien, vamos al trabajo, con la presión del tiempo y todo, y de repente ya te la pasas tan bien, que haces concha, apagas el micrófono, y ya la gente sabe que... Y que no haya cómo correr. Sí, hijas, que no tienen otra entrevista, no se pueden ir yendo. Pero eso es bien importante, llegar a una casa, y luego, luego tú puedes ver qué clase de persona vive ahí, porque sientes la buena vibra. ¡Sí! ¡Chido! ¡Ya, ya la han dado! Vamos con Diana Bracho, otra vez a su casa, a su cuarto, a todos lados. ¡Arre! ¿A qué se dedica? ¿Por qué te enamoraste de él? Porque es un artista. Un artista de veras, un artista en la vida también. Es un ser humano, el más creativo que he conocido en mi vida. ¿No es uno de tus secretos para tantas señoras, que se la pasan haciendo lo que el marido quiere, ni siquiera tienen un trabajo, y ni aún así están bien? Sí. Pues, yo nunca doy nada por hecho. ¿No? Nunca doy por hecho nada, ni que tenga una persona amarrada, ni que tiene que estar cerca de mí, ni... O sea, pienso que la vida hay que vivirla todos los días, como si estuvieras empezando. Digo, por eso cuando me dicen, ¡Ay, señora! Usted como actriz, ya llegó. Digo, ¡no! ¡Qué horror! El día que llegue a algún lugar, llegará a la tumba, es el único lugar donde voy a llegar y ya no me voy a mover. Oye, Menor, me tiene viejas encueradas por toda la casa. Perdóname, Rafael, pero pues, ¿qué onda? No, ese cuadro es... Lo pintó un amigo mío, Luis Jaso, maravilloso, un gran, gran pintor. Este, ese lo pintó él. Y me fascina. Es el... Uno de los primeros cuadros que compré yo con mi dinero. No les digo, no les digo. Es que no te conocemos en ese... En esa... En ese plano. Bueno, vamos a hacer una réplica para la cámara, pero con la Blanche, lugar del gato. No, no. En realidad, sabes que no soy yo. En realidad, me encantaría ser yo, pero es este... Es una escena de una película checa de los sesentas, que no me acuerdo el título de la película. ¿Cómo duermes? Posición, sentada, inclinada, acostada, hecha bolita. Acostadísima, acostadísima. ¿Cómo? ¿Cómo duermes? Acostadísima, o sea, acostada, de ladito o del otro ladito. ¿Cuántas horas duermes sanamente? ¿Cuántas horas son sanas? Necesito... Necesito... Ocho, pero, pues, no, no duermo ocho, duermo como seis o siete, más o menos, máximo. A ver, Yolanda. Sí, a ver. ¿Te acuerdas de esto? Eso es de... Retrato. ¿Quién me lo regaló? Yo. Ah. Y tú me regalaste unos aretes, ¿te acuerdas? Sí. Tengo otra cosa también aquí que me regalaste. Pero hace 15 años. Sí. Pero fíjate cómo... Cómo me acuerdo. Mira. ¿Qué es esto? No. No te puedo creer. Por favor, cuéntale la historia. Te lo pido, por favor. Es una piedra. Sí. Ay. Es que un día llega Yolanda y no sé qué. A mí eso era una broma pesada, no sé qué. Y le digo, oye, Yolanda, eres una piedra con ojos, ¿eh? Y al día siguiente llegó Yolanda y me regaló la piedra con ojos. ¿Sí o no? O sea, no te puedo creer. O sea, wow. Bueno. Y no crees que los saqué del baúl para ponerlos aquí que los vieras hoy, ¿eh? Ahí los tengo. Wow. No. Entre mis recuerdos. Diana Bracho. Es que, ¿estás acuerdas? Qué bonito insulto me dijiste. Yolanda es una piedra con ojos. Yolanda eres una piedra con ojos. Esta por supuesto que es Diana y esta de acá soy yo. Fíjate que es de una fotógrafa que se llama Blanca Charolette, no sé si la conocen, que es extraordinaria, es además gran amiga, una mujer maravillosa, muy sensible, lindísima. Y ella me ha tomado de las fotos más lindas que me han tomado porque son fotos que no son maquilladas, que son fotos muy naturales de cómo eres tú, ¿no? Porque digo, hay fotos espectaculares donde te mejoran mucho y te borran, te borran las rayitas y te quitan la papadita. Que ni te pareces. Yo, sí, como una que te voy a enseñar después mía, que dije, wow, ¿quién es? Y era yo. Dije, no, ni al caso. ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas que te gusta soñar? Que dices, ay, no me quiero despertar porque me encanta soñar esto, hasta comerte un helado, ¿o qué? No, volar, volar. Hace mucho que no sueño, que vuelo, pero yo antes soñaba mucho que volaba, pero no volaba, generalmente la gente vuela en los sueños, se avienta de algún lado, ¿no? Y como que vuela. ¿Te resbalas o no? No, yo despego, fíjate, no vuelo, no vuelo de que me aviento, sino que como que voy corriendo y con el ímpetu de la carrera voy, voy como elevándome, como avión o como pájaro o algo así, ¿no? ¿Eres coda? No, cero. No, no, mi gran problema en la vida es que no soy nada coda y debe ser un poquito más ahorrativa. Sí. No, soy pésima con el dinero. ¿Qué tienes ganas, por ejemplo, ahorita de comprarte? Que sea algo, puede ser estúpido, puede ser una bolsa, puede ser lo que sea, algo que tengas así como ganas. Fíjate que me voy a ir a Bangkok la semana que viene. No me digas. Sí. ¿Primera vez? Sí. Ahorita te recomiendo los lugares. Sí, ¿de veras? Ay, pues sí, es que ustedes que van a robar, como he viajado. Fíjate que voy a un festival de cine, este, de una película que hice hace tres años con Harvey Keitel, que es una, una película alemana norteamericana, de, este, una auténtica, una auténtica coproducción alemana norteamericana, y yo hago la esposa de Harvey Keitel, que es un actorazo, en un papel súper, súper estelar, y este, como que aquí no lo he comentado mucho, porque, ¿por qué? Pues como soy medio, ya ves medio discreta. Ay, la voy a regañar. Pero esa película me ha dado muchas satisfacciones, porque me invitaron al festival de Tokio, en octubre, con esa película, y ahora me invitan al de Bangkok, con esa película también, sí, entonces estoy como muy... ¿Cuánto te vas? Me voy la semana que viene. Entonces, allá tengo ilusión de comprarme, este, algún vestido divino, exótico. Sí, hay muchas cosas que me parecen. Me imagino. sí, sí. Ahora tocamos el punto. ¿Sí? Y sobre todo, lo que más ilusión me da cuando viajo, es traerles como regalitos a las gente que quiera. ¿Qué? Siempre ando pensando en mi hija, ahora en la nieta, el marido, mis cuates, las gente que trabajan aquí. Y irás cargando con todo. Sí, me encanta. ¿Y cómo le haces cuando hay algún personaje similar a otro que ya hayas hecho? Para que no se parezcan, porque tú sigues siendo Diana. No, y para mí, todos los personajes, como todos los seres humanos, son únicos. Pero al mismo tiempo, también lo visualizo desde afuera, porque me preocupa mucho cómo se ve un personaje, ¿no? Yo me involucro muchísimo en el vestuario, en el maquillaje, en los peinados, hago un cuaderno de cada personaje, de cómo debe ser, de cómo se debe vestir, y lo platico con el director. Digo, no es que yo llegue y, oye, así va a ser. Pero un actor tiene que ser imaginativo y propositivo, ¿no? Un buen actor, tiene que ser... Nada más hacer lo que te dicen. No. Tienes que ser muy disciplinado. Tú llegas y propones, y si el director te dice, no, decir, bueno, no, ok, tengo otra idea. Ah, ok. Y pues esa tampoco funciona. Ah, no, pues tengo otra. O sea, un actor tiene que ser una caja de sorpresas, de que, que, en la que uno mismo se sorprende. ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué personaje te falta? ¿Cuál es tu sueño que todavía no alcanza? El que no me imagino, el que no sé que existe y está ahí esperándome, y el que un día me va a encontrar y me va a decir, represéntame, por favor. Y le voy a decir, sí, a ti sí. ¿Y sueño de vida? ¿De metas, de ilusión de tener algo, quizá material? Fíjate que yo, yo no sueño, como mucha gente, convivir eternamente, convivir muchos años, con, no, yo sueño convivir lo que me toque, lo que me toque, este, pero vivirlo plenamente, o sea, dando todo lo que tengo, este, no menosprecio ningún momento de la vida, yo me levanto y veo por la ventana mi arbolito ese, y digo, guau, ¿no? Esto es vivir, tener un árbol enfrente cuando te abres los ojos. En tu juventud nunca te fumaste mota, guau. Fíjate que, este, cuando yo era joven, era la época, bueno, eran los sesentas, era la época de la liberación sexual, de la liberación de muchísimas cosas, y viví, yo viví en Nueva York en esa época, este, incluso tuve un novio, al que, que sí, que rollo era, ah, bueno, allá no, allá, les iba a decir que este novio era medio, era medio, medio marihuana, no, era medio drogo en realidad, y finalmente, pues, digo, qué horror, ¿no? Pero nos separamos, y él acabó inyectándose heroína, sí, no, muy, muy terrible, ¿no? cuando regresé a México, este, toda mi generación fumaba mota, y entonces, como yo fui la primera que me casé, todos los amigos de mi marido, callan en mi casa todos los días, y era como el centro de reunión, y una vez, este, ves que, yo les dije que me da mucho miedo el alcohol, me da mucho miedo el cigarro, las drogas, sí, las adicciones, entonces yo nunca la había probado, y no me estoy haciendo de la boca chiquita, un día la probé, me sentó tan mal, tan, pero tan mal, que descubrí que yo soy una persona, con una, naturalmente, naturalmente, como muy vital, y no necesito estimularme con nada. ¿Cuántos idiomas hablas? No, hablar, 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 bueno, hija de la fregada. ¿Cuántos, perdón? Con todo respeto, que envidia, ¿cuántos hablas? O sea, tú de la madre tierra, yo de la fregada, ¿verdad? ¿Cuántos idiomas, por favor, dime? No, bueno, presúmeme. Bueno, para que me den un rayo de envidia, por favor. inglés y español, inglés igual que español, ¿no? Porque además estudié literatura inglesa, francés, y un poquito, un poco de alemán, pero no mucho. Pero hice una película en alemán. Ya, ya, ya. No, da, eso es ruso, reña. Da, eso es ruso. Ya, eso es ruso. Ya, ya. Hablo colombiano, mexicano, culiche. Diana, ya por último, porque ya te quitamos mucho tiempo y te lo agradecemos mucho. Una receta para ser buena actriz, o sea, si pudieras, si yo te digo, Diana, quiero ser actriz. ¿Estás riendo de mí? ¿Taproto? No, no, te diría lo que, te diría lo que les dijo Churchill a los ingleses durante la guerra, ¿no? no les puedo ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas. Pero, haz de cuenta, no me mandas a, no sé, si puedes, vete a Londres a tal, no, o sea, no, no, no estoy hablando de palancas, Yolanda, vete con el pelón y esas cosas, o sea, no me van a pelar de todos modos, sino Murguía y ellos no, sin ellos, Yolanda, no, ya, en serio, para ser una buena actriz, para llegar preparada a algún lugar, luego ya, a ver si le toco la calva al pelón, mira, Benítez, ah, Benítez, perdón, pensé que era Torres, vean algo que quieras agregar, que le quieras dar de consejo a la gente, no sé, algo que quisieras decir, pues no, me choca dar consejos, porque quién soy yo para dar consejos, pero, de verdad, que, qué placer ha sido verlas, las quiero mucho, las admiro, me caen, bueno, me caen, no, me caen de maravilla, este, ya, muy esperada esta visita aquí, en la casa, nunca les di su agua, ¿verdad? ¡Qué horror! con la boca seca, las tres, si quería tomarle al platito de la Blanche, pobrecita, y yo, sabes que no entendí la indirecta, iba a decir, ay, pues sí, mira Yolanda, agáchate, ahí, chúpale, no hay agua acá, la perra tiene agua, no, espera la lluvia, bueno, ahorita les doy su vasito de agua, y gracias por invitarme a este programa tan original, tan único, tan de ustedes, tan personal, y este, bueno, les deseo siempre, un gran éxito, Yolanda Andrade, a ver cuándo actúas tú, ¿verdad? que es un desperdicio, hay que darle unos zapes con el micrófono, aunque sea ahorita, sí, Yolandita, aunque no seas mi hija, no me importa, ok, cine, cine Yolanda, sí, la pala, la boletera, la boletera, la vamos a ver trabajando en el cine ahí, vendiendo palomitas, acabo ya el programa bien rápido, es que ve, les quería leer más cosas, dicen que el consumo del té verde reduce el riesgo de cáncer, ay, para crudas, y espérense, que dormir bien, fortalece nuestras defensas contra las infecciones, yo de verdad tengo muy bajas las defensas, perdón que me golpeé el micrófono, audio, este, me van a regañar, pero de verdad, este, yo tengo muy bajas las defensas, siempre tengo gripa, y mi mamá siempre me anda regañando, y si saben de algo, además de dormir bien, este, que me suba las defensas, díganme, estoy muy mal yo, una lavativa, ¿no? Dije que me suba las defensas, no que me baje las, oigan, no sé qué, ya vámonos, tómate verdes, en serio, Carla Álvarez es bien borracha, siempre cuando está cruda, tómate verde, dice que se siente muy bien, ay, ya Rafa, un beso a Rafa de Culiacán, que también me dijo, que si tomábamos té verde, nunca íbamos a envejecer, o sea que, pues hay que tomar té verde todos los días, igual y, ya ven los chinos, qué buena, y los japoneses, qué buena piel, y qué buena, están flacos y salud tienen, ¿no? Y toman té verde todo el tiempo, o sea que, sí, pero té verde no desde marihuana, ¿ok?